Tenemos una alegría bastante grande, hoy inauguramos el primer centro de inteligencia artificial poeta que se va a hacer en todo Latinoamérica, vamos a tener nueve centros de inteligencia artificial en todo Latinoamérica y uno de esos centros, el primero, es aquí en el municipio de Paso, entonces estamos súper felices por este apoyo que recibimos de Microsoft, de Trotsford de Américas, la OEA y obviamente desde Parque Sofnariño que también somos financiadores de esta iniciativa, lo que vamos a tener todo el pueblo pastuso, las pastusas y los pastusos es un espacio donde vamos a poder reunirnos para aprender sobre lo que es este tema de la inteligencia artificial donde vamos a poder alfabetizarnos sobre cuáles son esas maneras adecuadas de utilizar la tecnología y obviamente también esa posibilidad de articular esfuerzos, de que vengan las instituciones públicas, la alcantía, la gobernación las entidades privadas y comencemos a sumar puntos para construir algo mucho más potente en temas de esta apropiación de las nuevas tecnologías. Entonces estamos muy felices porque vamos a pasar de tener un centro de capacitación a tres salas de capacitación, eso obviamente nos va a permitir tener muchísimos más procesos de formación y llegar a todas las comunidades que estamos pretendiendo llevar este mensaje de las nuevas tecnologías de la información y de la inteligencia artificial. Todos los cursos que se van a dictar en el centro de inteligencia artificial bajo este proceso son 100% gratuitos, es una beca total. O sea, vamos a tener o esperamos que más de 1.500 personas en este año se capaciten en cuanto a inteligencia artificial y obviamente esto no tiene ningún tipo de precio. Andrea Renjifo, director de Asuntos Corporativos Externos de Microsoft. Yo pienso que esta es una tecnología que llegó para complementar al ser humano. Es una tecnología que tiene una vocación de instrumento para que el hombre la utilice para resolver los grandes retos que tenemos hoy como humanidad y como sociedad. El hombre es quien diseña y para la cual esta tecnología lo entiende como un destinatario. En esa medida es una tecnología que está al servicio del hombre y es una tecnología que está al servicio de atender los grandes retos que tenemos como humanidad. Muchos. Miren, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a la protección de ecosistemas estratégicos y ecosistemas ambientales muy importantes, como por ejemplo la Amazonía. Cómo la inteligencia artificial hoy suministra inteligencia e información en tiempo real para proteger estos ecosistemas de manera más efectiva. La inteligencia artificial aplicada a la educación, cómo surgen los modelos educativos. La inteligencia artificial para la prevención y conservación del campo, para hacer las ciudades de alguna manera más inteligentes en términos del ciudadano y esa persona que necesita de seguridad en la ciudad. Veo prácticas de la inteligencia artificial y casos de uso en todas las disciplinas y en toda la co-finalidad del ser humano. Bueno, me parece que es muy importante la inauguración de este centro. Es el primero en esta zona, en este territorio, no solamente porque beneficia a Nariño, sino a nosotros, los departamentos que estamos cercanos, como Tutumayo. Es poder dialogar de aquellos temas que tienen que ver con la inteligencia artificial. En nuestro caso, el tema de inteligencia artificial y pueblos indígenas, y todo lo que aportes que puedan hacernos, que podemos hacer nosotros como pueblos indígenas al tema de la conservación y la fauna, estando en el pie de monte de la Amazonía, tocando toda la cordillera, finalizando la cordillera andina y la amazónica. Claro, de alguna manera lo hacemos, pero no conocemos a profundidad estos temas, y por eso la importancia de este centro, de que podamos llegar, no obstante que estemos en Tutumayo, poder acceder a este centro. Bueno, es importante que desmitifiquemos el tema de la inteligencia artificial. A veces nos da miedo abordar estos temas, que empecemos a tocar estos temas y ver lo amplio que pueda ser en ese sentido, que nos capacitemos, que nos formemos, que difundamos, que llevamos la voz a cada uno de los rincones de nuestros municipios.